Si te digo un secreto, me lo guardas, tenía que haber sido así, bailando todos los días, hasta que entraste, me hiciste ver diferente, esperaba que se vaya, se vaya, vaya todo, ahora solo quiero un día más, un día más, solo un día más. Amor, un minuto, su tiempo, el pasado, el amor, como si eres mi canción, te cuento lo que es para ver, que la lluvia va a pasar, es todo lo que es, no lo guardas, me 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 lo guard Gracias.